¿Qué nos puede estar diciendo la tristeza en un niño? Bueno, la tristeza de un niño yo creo que es una emoción que se siente cuando no conseguimos algo que nos hemos propuesto, cuando nos sentimos maltratados por los demás, cuando viene un acontecimiento que no es favorable para nosotros o para nuestros seres queridos. Los padres realmente tienen que aceptar y permitir que los niños expresen la tristeza, pero es lo que más les cuesta, porque a un padre le gusta que su hijo sea feliz. Y yo muchas veces les digo, no puede estar contento siempre. Si está contento siempre es que está reprimiendo a otras. Entonces, la tristeza es una emoción natural. Los padres ahí tienen que consolar, acompañar al niño en su tristeza. Tienen que ver qué le está causando tristeza. Es muy bueno ayudarles a detectar las causas de las emociones, porque toda emoción es producida por algo. No viene sin más ni más. Puede venir por un acontecimiento externo o cuando ya sean un poquito más mayores por algo que están pensando. A lo mejor si no les han invitado a un cumpleaños, dicen, claro, es que yo pensaba que me iban a invitar, yo creía que era mi amigo, pienso ahora que no es mi amigo porque no me ha invitado y manifiestan tristeza. O sea, cuando nuestros hijos expresan lo que sienten y les ayudamos a buscar la causa, están ya en una mejor circunstancia para manejar esa emoción bien, para poderla gestionar adecuadamente. ¿Qué poder y qué papel juega la tristeza en el desarrollo emocional de un niño? Pues mira, es una de las emociones que sorprende más, porque cuando yo les pregunto a los adultos qué cosas positivas tienen la tristeza, no encuentran cosas positivas y sin embargo tienen muchas. Es la emoción que más favorece la creatividad, porque es una emoción introvertida, totalmente opuesta a la alegría. La emoción de la tristeza nos mete hacia adentro y nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a darnos cuenta de los valores y de las cosas positivas que tengo en mi vida. Promueve también la conducta de consuelo en las personas que me quieren. Es una emoción muy selectiva. Yo solamente la comparto con aquellas personas que tengo mucha confianza, pero solamente me van a consolar aquellas personas que me quieren. Por lo tanto, fíjate, nos ayudan a madurar más las situaciones de tristeza, los problemas, las situaciones difíciles que las situaciones alegres y que el compartir momentos alegres. Ahí no maduramos. Por lo tanto, no podemos evitarles a nuestros hijos momentos tristes, lo que sí que les podemos ayudar con esa protección, ese consuelo, ese apoyo a salir de la tristeza, pero no a huir de ella, sino a saberla canalizar, saberla gestionar y aprovechar también que en algunos momentos es muy bueno reflexionar y parar y meterte para adentro. Muchas obras de arte, muchas músicas buenísimas, muchos cuadros, muchas poesías, mucha obra de literaria ha surgido de momentos de tristeza, desesperación, incluso de desamor. Lo único que hay que saber encauzar es que mi hijo no permanezca demasiado tiempo en esa tristeza. Ayudarle luego a salir de ella, a digerirla, pero nunca reprimir la tristeza, que es lo que algunos adultos con la mejor intención intentan. Venga, no estres triste, venga, vamos a hacer algo divertido. Es como decir, no es bueno que estés triste, ese es el mensaje que le mandamos al niño. No, me doy cuenta que estás triste, puedo hacer algo por ti, me quieres contar, siempre preguntando, al corazón del niño hay que llamar a la puerta. ¿Me quieres contar? ¿Quieres, no sé, que yo te ayude a salir? Porque cuando más mayores son, su intimidad es como que la guardan un poquito más. Entonces, tienen siete, ocho años, si he empezado con ellos ya antes a comentar cosas que nos provocan tristeza, es más fácil que se abran y me lo cuenten. Pero así de repente, si yo les digo, no, no me pasa nada, pueden contestarme. Y yo les digo, bueno, cuando quieras hablamos, porque yo sí me doy cuenta que estás triste. Y la actitud empática del adulto es la que hace maravillas. Nunca debemos reprimir esa emoción del niño. Debemos acompañarle y preguntarle si podemos hacer algo por él. Ayudarle a expresar lo que siente. Asumir que el niño no puede estar siempre alegre. Consolarle y buscar con él la causa. Enseñarle a canalizar esa emoción. Parar, reflexionar y aprender de ese sentimiento. Y muchas gracias a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Nos vemos en el siguiente Conecta con tu hijo.